El día de hoy se está llevando a cabo la etapa estatal del concurso de oratoria para jóvenes, del cual vamos a conocer al ganador o la ganadora, que habrá de representarnos en el concurso nacional que organiza el periódico El Universal y que hemos visto el día de hoy y también en las eliminatorias municipales un gran talento de parte de nuestros jóvenes y es del interés de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera el promover este tipo de espacios de participación en donde los jóvenes puedan manifestarse plenamente sus inquietudes, sus intereses y es en esta justa de la palabra de la oratoria en donde podemos conocer también a detalle el sentir, el pensar de nuestros jóvenes, su posicionamiento sobre algunos temas y bueno pues el día de hoy repito se habrá de conocer al ganador o la ganadora que habrá de representarnos en el concurso nacional, se está repartiendo una bolsa en premios de 10 mil pesos, de 5 mil, 3 mil y 2 mil para los tres primeros lugares y bueno pues este tipo de certámenes habremos de seguirlos impulsando vienen los de debate político que es un tema pues parecido, esto se hará en coordinación con el Instituto Federal Electoral y bueno pues también invitamos a todos los jóvenes a participar y finalmente bueno pues comentar que pues estamos invitando para este próximo 23 de septiembre habremos de tener la conferencia denominada valor social y liderazgo con el reconocido empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y esto bueno pues será un evento gratuito el lunes 23 de septiembre a las 12.30 horas en el Aula Magna del Centro de Convenciones Bicentenario